Vea pues festejando a lo grande Así es de que nos hemos venido como les comentábamos Y vean lo alegre que está aquí el amigo Nahum Arrancó con pie derecho Nahum Lo hallamos con las manos en la masa Espérenme tantito Bueno contarle a todos los amigos suscriptores por allí Que después de haber terminado digamos Cierta parte de todo el trabajo que se estaba haciendo Porque continuamos De todo el trabajo pesado que tuvimos a diario De las escenas que usted las disfrutó Paso a pasito en su casita Pues aquí estamos festejando porque ya le dimos final A la historia Vamos a ver como quedaron las historias por allí Bueno por aquí tenemos a la ardillita Atrasado lo tienen Aquí estoy dice Chepito Disfrutando Pero quiero comenzar por aquí Ando buscando las parejas Noemi Hola Cambio de pareja No Bueno y que paso con el final de la boda pues El esposo Pues si el esposo donde esta pues El esposo es Juan Juan Gabriel esta ahorita Bueno se dice verdad que tuvieron un final feliz Porque hubo la boda Pero y ahora que paso Estaba de aquí en por un lado Dejado de divorciar Pero aún aún pues sigue ahí en la conquista Pero aquí estamos el día Por no estar por allá Aunque este uno está comprando jugadores Bueno miren en las historias por ahí Que usted presenció en lo que fue Casos de la vida real Que se estuvo lanzando en el go play Pues terminamos ahí como les decía La historia Del caso de la vida real Pero Viene otra Y en base a eso pues estamos Disfrutando Un espacio que nos hemos dado por acá Para venir con Con todos los integrantes A una cena verdad Porque nos ha tocado puro trabajo Puro esfuerzo Puro cansancio físico Pero pues ahora nos hemos venido a dar Un rato verdad De distracción Para festejar a lo grande Con ustedes también Y compartir estas alegrías Que nosotros tenemos Acá En este liderazgo Bueno ahí tenemos a Carolina También Quien Quien terminó Final feliz Con quien Final feliz Con quien Con mexicano Bueno y entonces A donde Acá Ya por su lado También Cada quien Cada quien por su lado Olguita Con quien terminó usted Con quien Colga con la saña Con el Terminaron Terminaron juntos Si Bueno pero Yo creo que lo tendría que tener aquí Verdad Si Bueno ese final feliz Que Que dice usted Que Que termino allí Pues aún comienza ¿Por qué? Bueno eso es lo que yo sé ¿Por qué me dice por qué? Si usted sabe por qué le estoy preguntando Entonces no nos hagamos ahí si No nos conviene Don Carmelo ¿Por qué está tan silencio? No Pero aquí estamos No estamos un beso ¿Estamos platicando? No Yo dije que algún día No están todos juntos Pero caldo Yo había dicho también Pero tiene una palabra Mechito Que dice Algún día Algún día Algún día Decía que algún día Algún día La palabra no se dice Algún día No Algún día La dice Y el amigo René ¿Por qué ha olvidado O ha hecho Por un lado A mi muchacho Ajá ¿Cómo es la idea? ¿Qué hubo le fue? ¿Qué pasó? A la mesa vamos a ir a todos siempre ¿Me están haciendo por ahí A nadie la camisa? ¿Ya no se van a acarrear aquí ustedes? Y por ahí tenemos un invitado especial También ¿Verdad? Mesa paga por las fotos ¿Eso es el Beto? Haga la entrevista ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérame Espérame Ahorita estamos con el invitado especial El Nene ¿Cómo se llama? El Nene ¿Cómo se llama? Jeremia Jeremia Más conocido como El Nene ¿Por qué le dicen El Nene? Con cariño Dije que me dijeron ¿Por qué le hacía? No, pero quien se lo puso creo que fue el Rene ¿Quién le puso al Nene? ¿Usted lo puso? Yo a quien ¿Al Nene? No, desde pequeñito le decía así la mamá Y uno como oye va y aprende Ese pequeñito era Nene Y desde chiquito Que raro Bueno y aquí tenemos A Espíritu González A Cecilio A Don Cecilio Don Cecilio Don Cecilio Don Cecilio Así le dicen Don Cecilio Pero no sería mejor Don Cecilio No, como sea Pero le gusta que le digan Don Cecilio Mire, mire Mire, una pregunta Una pregunta ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí con la Laurita? ¿Por qué la ha dejado tan solito? Mire, yo cuando comencé el video Yo la voy a dejar pegado de la mano, mire ¿Qué? Sí, de ahí me fijé que estaba abrazado ¿Y entonces? Nada de lío Nada Yo no paro acá Ah Yo tengo a mi novia allí ¿Quieres llevarme gordo? Ah, ¿por qué no lleva chilo? No, no Mire, mire Yo tengo a mi novia Gracias No, yo le voy a hacer la pregunta porque tengo la niña Venga después Venga 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 No, no me molesta Ay, don Ramón Se está respetando Fíjese que Yo no sé si es verdad si tiene novia Pero todo un modo Quería defenderse ¿Quién? ¿Esteban? ¿O sí? ¿Sí tiene novia? ¿En qué mire? Nunca había dicho que tenía novia Hasta que enfrentó un incidente como este Ah, pues sí ¿Cierto, Esteban? Ah, ya sabía No, lo había revelado Bueno, no todo ¿No lo sabía, Chilito? No todo En público no había dicho nada En público no había hablado Es cierto Pero Juan sí sabe ¿Quién sabía? Ajá Este ¿Qué rey? ¿Qué rey? ¿Suprón no le decía nada, tibuelule? Juan sí sabe No le digo nada también Porque ya tiene novia Él sabe Yo no sabía Y la Genesis Van a ver, abracito, Genesis Hoy sí van a ver ¿Va a dar uno? ¿Ah? Sí Ahí lo voy a esperar Oye, cuando salga ¿Y aquí a quién tenemos, pues? A Junior Pues A Patrón Vamos a ver A quién le hay a parecer No, pues diga usted Para que empecemos Y a los suscriptores Ahorita no pueden participar Van a participar Cuando pongamos el video Díganle, Junior Yo me parejo con mis papás No, a la María La guata es más pequeña Ajá Si, que si potes algo Algo tímido ¿Cuál es el nombre? Cuando potas vas más pequeña Junior ¿Cuál es el nombre? Junior ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Eliel Junior ¿Estás conocido? Ajá Eliel Junior No, ahí sí Junior 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 Es que como Junior es Sí, o sea Junior es el derivado de que Es hijo del papá No, ¿verdad que sí? Es chiquitillo Miren qué raro es usted Gracias por ver ¡Mantayan!